Mishlei, Proverbios 27. Vamos en hebreo primero. Zayn. Mit chalej betumó tzadij ashray banav acharav. El que anda en integridad como un hombre justo tendrá hijos felices detrás de él. Zayn. Todos sabemos que mucho de nuestro origen como personas está en nuestros padres terrenales. Nuestros padres o los padres terrenales, digamos los papás, pueden heredar muchas cosas a sus hijos. Como las bienes, riquezas, todo aquello material que durante su vida se asforzaron por trabajar para dejarles algo a sus hijos. Está también aquella heredad espiritual. Los padres traen sobre sí una historia espiritual la cual también les es heredada a sus hijos. Entonces, aquellos padres que no se esmeran en enseñarles a sus hijos a andar rectamente, a conocer del Eterno, pues eso es lo que les heredan. Total desconocimiento y totalmente una lejanía en cuanto a las cosas del Eterno. También les herederan principios, valores. Muchas veces, muchas veces, cuando sus hijos ven un ejemplo en sus padres de que no hay lealtad, de que no hay honradez, pues eso es lo que ellos van a heredar. Pero también hay otro punto, y es como lo dice el proverbio. El que anda en integridad como hombre justo, tendrá hijos felices o más bien as rey, dichosos, detrás de él. ¿A qué se refiere esto? Y vamos a citar primero el ejemplo contrario a lo que dice este Pazuc. Lo contrario es aquellos hijos que cuando uno de sus padres, o su padre en especial, muere, pero resulta que este padre tiene una mala fama, tiene una mala reputación. Se conoce a este hombre como que hizo mal, que fue injusto. ¿Qué hizo mal? Un ejemplo, vamos a citar, ya con nombre propio. No sé para cuántos de ustedes se ha conocido el nombre Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un narcotraficante muy, pero muy fuerte en Colombia. Y él fue malo, fue conocido como un ser malo, como una persona mala. Y sus hijos, pues imagínense que heredaron. Heredaron, pues por lo menos aquellos que trataron ya después como de recuperar o de rehacer su propio camino en bien. ¿Qué heredaron de este hombre, de este varón? Pues dolor, tristeza, vergüenza, el andar con su rostro a tierra. Y muchas veces, como en el caso del hijo de este varón, de este hombre, que tuvo que cambiar su nombre, tuvo que cambiar sus apellidos, que tuvo que salir de su país de origen. ¿Por qué? Por lo que le heredó a su padre. Era un hombre injusto, era un hombre que tenía demasiada sangre en sus manos. Y sí, le ofreció muchas riquezas. A todo lo que él quería materialmente, se lo dio. Pero vemos que en este caso, como en muchos otros más, las riquezas no llenan lo que se necesita en realidad. Entonces, ahora sí, vamos a lo que dice el Pazuk. Un padre, cuando se caracteriza por ser justo, por ser tzadik, cuando un padre se caracteriza por hacer el bien, por ayudar, ¿qué es lo que le hereda a su hijo? Pues su hijo va a sentir orgullo. Es decir, sí, este fue mi papá, este fue mi mamá. Va a sentir alegría, no va a tener que andar con su cara agachada, sino que va a poder seguir los pasos que le enseñó su padre o su madre. Así que la pregunta en este momento para cada uno de los padres que escuchan este audio es, ¿qué le vas a heredar a tus hijos? No te preocupes por lo material, sino, ¿qué le vas a heredar a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de como personas? Que el día cuando tú faltes, ellos puedan decir, ¡Wow! Aprendí mucho de mi padre o de mi madre. Y hoy puedo seguir ese camino. Y sé que el nombre de mi padre o mi madre es un nombre honroso. Y no tengo que esconderme de nadie, sino que soy dichoso de ser el hijo de mi padre y de mi madre. Abba Kadoosh, gracias por este momento. Gracias porque tú nos enseñas a que todo lo que el hombre sembraré, aquello mismo cosechará. Así que muchas veces nosotros podemos sembrar cosas. Y quizás no directamente recibirlas o cosecharlas nosotros mismos. Pero hay alguien detrás de nosotros que sí puede cosechar aquellas cosas, bien sean buenas o bien sean malas. Por favor, danos la sabiduría a nosotros los padres para que les heredemos a nuestros hijos buenas cosas. No solo aquello material, económico, sino lo que pesa más, lo espiritual. Como personas, como hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres temerosos de ti. Por favor, Abba Kadoosh, danos esa sabiduría para que nuestros hijos, el día que faltemos, si no ha llegado tu hijo Yoshua antes, puedan andar con cara alta y diciendo, no debo nada por causa de mi padre o de mi madre. Gracias, Abba Kadoosh. B'shem Yeshua Mashiach. Amén. Amén.